En toda publicación dentro de InDesign, siempre vamos a trabajar con imágenes. Pocas o muchas, pero siempre las vamos a tener presentes. En este video tutorial vamos a trabajar con uno en especial y vamos a hacer dos truquitos que realmente funcionan dentro de una caja de texto. Para ello me voy a Archivo y Colocar y voy a seleccionar una imagen previamente diseñada. Presionando la tecla de Shift, yo puedo restringir o puedo adecuar el tamaño de la imagen en la página que estoy trabajando o puedo tranquilamente presionar la barra espaciadora y colocar en el espacio o en la posición que yo quiera esta nueva imagen. Voy a poner ajusto en el borde interno de esta publicación. Bueno, dejo de presionar la barra espaciadora y presionando Shift puedo tranquilamente posicionarlo. Si no presiono Shift, crece en proporción la imagen. Bueno, como nosotros querramos, lo importante es insertarla dentro de esta publicación. Si ustedes se dan cuenta, ya tiene el mismo ancho que la columna de texto. Pues muy bien, para incorporarla dentro de la caja de texto, yo tranquilamente puedo cortarla, Control-X, Comando-X, dar doble clic, presionar un Enter y pegarla. ¿Cuál es la ventaja de tener este texto dentro de esta caja? Esta imagen, perdón. Pues simplemente si yo achico la caja de texto, Me está fluyendo la imagen dentro de esa columna. ¿Eso qué significa? Que para InDesign, esta imagen ya es un texto. Y ahí podemos ver que es un objeto tranquilamente ancleado. Selecciono esta imagen y en la parte superior yo tengo la opción de encaje automático. En español, en inglés es Autofit. Con un clic, seleccionándola, yo puedo tranquilamente agrandarla en proporción sin necesidad de presionar la tecla de Shift, clic y arrastrar. Voy a dejar de presionar en caja automático y voy a ver como esta imagen o esta caja no se comporta como realmente debería comportarse con la opción de Auto-Fit, que realmente es un encanto dentro de InDesign.